¿Qué pecado mi mamá? Dios mío, es que no estés así porque es que el doctor dijo que era necesario que lo hiciéramos. Sí, Cata, pero verla así de loca. No, 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 no. Vea, mija, loca, no, no la llame así. Pensemos que está en otra época su mamá, confiemos en eso. Ah, pero ¿otra época para quién? ¿Para quién? Yo la necesito acá, en la época mía, como la mamá mía. Ya, mi médico dijo que esto puede tardar meses. Eso confiemos en Dios. Con estas terapias va a ser antes. Su mamá se va a recuperar así, vea, en bombas, mija, en bombas, tranquila. Va a saber que se va a poner bien. Ahí viene el doctor. ¿Cómo quedó, doctor? Nos tocó tranquilizarla, pero créanme que esto lo va a cuestionar. Qué bueno, pero ¿entonces qué? ¿Quedamos en lo mismo? Sí, totalmente. No más mentiras piadosas. Listo. Hablé con el enfermero y le exigí que no le siguiera el juego. Es que él no es el hijo. Así es, y es lo mejor. Esperemos que esto arroje resultados positivos y que mi mamá se ponga bien. El cerebro humano es tan complejo que no me atrevo a vaticinar nada. Pero intuyo que algo bueno va a salir de todo esto. Ay, Dios lo diga. Con permiso. Gracias, doctor. Que estén bien, que estén bien. Hay esperanza, sí. Hay esperanza. Vamos para adelante. Sí. Bueno, y ahora, ¿qué nos quedamos haciendo acá sin mi mamá? Con toda esta poca gente loca, vamos al velorio a dormir. Sí, vamos. Yo tengo que ir a la oficina. Se me presentó algo a última hora y es muy importante. Yo los puedo llevar y cuando termine que me desocupe, pues, les caigo. Yo también me quiero despedir de Marcial. Claro. ¿Sí? Otra cosa. No bajen la guardia. No sabemos qué está pensando ni qué está haciendo Jessica en este momento. Yo sé por qué se los digo. Mi mamá se va a poner bien. Vas a ver y la vamos a tener de vuelta, de regreso en la casa, como siempre, como ha sido ella. Dice Chalo que Titi y Gato Gordo no van a ir a México. Guerra es guerra. Yo he trabajado con Chalo por más de diez años. Esa mercancía es mía, ese puesto es mío. ¿Eso quiere decir que tú tampoco confías en Chalo? Dani, en este negocio no se puede confiar en nadie. Absolutamente en nadie. Si Titi y Gato Gordo le ofrecen a Chalo la misma droga, a menor precio se va a ir con ellos. Bueno, ¿y si ese par no viajan a México a la boca del lobo? Entonces yo sí los voy a citar aquí en esta finca y les vamos a llenar esa cabeza de agujeros y esa jetica de tierra. Mira, diabla, tu hija me cae bien. Es la más chamaca de las cuatro y es la que mejor ideas tiene. Me caes bien, güera. Ese es el único camino, Dani, pero hay que hacerlo ya antes de que Gato Gordo consiga más plata. ¿Y tú crees que Gato Gordo tiene más plata de la que le robamos? Pues haciendo cuentas, en el tiempo que lleva trabajando solo, seguramente hizo dos embarques más. Bueno, pues entonces sumando, son tres. Si le robamos uno, ¿dónde tiene la plata de los otros dos? Hay que averiguarlo, Dani. ¿Qué es el Nuestro? Pues el Nuestro. ¿Qué es el Nuestro? ¿Qué es el Nuestro? ¿Qué es lo que está pasando, Manecita? Contémonos las verdades que ya me tiene angustiado. ¿Qué es lo que pasa? Por favor. María, mi amor, es que yo no sé si este es el momento y el lugar. No, a mí no me importa si es el momento o es el lugar, pero cuénteme, por favor, porque yo no me voy a aguantar hasta la casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué me está ocultando? Sí, amiga. Sí, mi amor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué más? Sí, sí. ¿Y cómo te fue? Pues no muy bien. Mi mamá está más loquita que nunca, Nachi. Hay que pensar. Ojalá se recuperé rápido. De verdad. No sé por qué me tiene que ser. Ay, perdón, padre. No sé de mi culpa, han pasado tantas cosas. Mi mamá, mi papá, Fernanda Río. Bueno, Cata, la verdad es que no es por mí, sino que en el colegio el profesor la está preguntando todos los días. Ay, sí, yo sé que tengo que volver a clase. En dos de mañana nos graduamos. Si usted no vuelve, no la van a dejar graduar. Sí, yo mañana voy. Vale, usted me acompaña mañana por la tarde que me quiten los puntos. No, así... Ay, no, pero mañana es el entierro de don Marcelo. ¿Usted no va a ir? Bueno, pasado mañana. Bueno, sí, ya la acompaño. Listo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Martín, hola. Disculpa, por favor, mi tardanza, pero como te dije hace un rato por teléfono, estaba en el hospital psiquiátrico con mi mamá. Tengo muchos problemas con ella, con mi hija, con mi hermana. Es como si todo el mundo se me hubiera venido encima. Ya, yo puedo entender lo que me digas, pero por favor, no somos principiantes. Uno no debe mezclar el trabajo con la familia. Lo sé, lo sé, te pido disculpas y por eso estoy aquí ya. Dejé los problemas de mi casa ya y aquí estoy en el trabajo. Bueno, como te había dicho, hay unas personas que son claves para ayudarnos con el operativo. Ellas creen que tú sigues siendo la misma Catalina de hace 20 años, que sigue interesada en el dinero de los narcotraficantes. Entonces, te pido que actúes con normalidad. Lo hago, no tengo problema. Lo que sí es que tendría que cambiarme. No creo que si me vean así, sigan pensando que soy la misma prepago de hace 20 años. De acuerdo. Eso es para ti. ¿Ya tenías todo pensado? Sometimes. Entonces, cámbiate y ya te traigo a esas personas. Ay, Dios mío. Mi ahijadita, perdón, interrumpo. Padrinita. Ahijadita, ahijadita, ahijadita. Qué alegría verla. ¿Cómo está? Triste, padrinita, triste con todo esto, triste con mi mamá, así de enfermo. Sí, yo lo sé. Ahí el compadrito me ha estado contando algo acerca de doña Hilda y... Pero no importa, no importa, tranquila. Tranquila, tranquila, que todo va a cambiar. Además, yo tengo que contarles una noticia que les va a alegrar el resto de sus vidas para siempre. De aquí para adelante, sus vidas van a ser felices con esta noticia. Sí, ¿qué puede? Espere, espere, espere. Damas y caballeros, su atención, por favor. Letys and Yetemans, please, attention. Yo sé que tal vez este no es el momento in... ¿Dicado? ¿Dicado? Sí, sí, para... para contarles lo que yo quiero contarles, ¿sí? Pero... Venga, Vanicita, venga, 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 venga. Venga para acá, venga, pero no me llore, no me llore, no me llore, no me llore. Mi Vanicita y yo... Lo que pasa es que mi Vanicita y yo tenemos que contarles y darles una noticia que es espectacular, que es maravillosa, que es increíble, que les va a alegrar sus vidas de aquí en adelante, que es sublime. Sí. Cuéntame, Van, cuéntame, pero no me llore. Cuéntame, pero no me llore. No, 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 pues yo sé, yo... Sí. Ay, lo que pasa es que... mi Vanicita y yo... mi Vanicita y yo estamos en... ¿Barazados? ¿Barazados? Vamos a tener un... de bebé. Sí, sí. Mi van a ir 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 a usar. No, no, no... No, no. Felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones. Sí, felicitaciones. Sí, mi Vanicita, felicitaciones. Sí, sí, sí. Comparadito, felicitaciones. Con razón no quería decir. Dime mi vanitas, felicitaciones. Muy bien, Matica, muy bien. Ay, Matica, qué emoción. Todos felicitaciones, sí, sí. Jota. Sí, señor, felicitaciones. Yo creo que usted tiene toda la razón. Este no es el momento ni el lugar. Sí, perdón, lo siento, señor Don Chucky. Los tres lo sentimos. Yo creería que el lugar para celebrar esto es otro, ¿no le parece? ¿No le parece? Mira, Chucky, cuando llega a una vida y se va a otra es un milagro de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos perdieron lo más lindo que tenían en la vida y era Adriánita. En el cielo, en estar cantando los angelitos. Y yo también, como usted conocía a don Marcial, y él aquí debería estar saltando en una pata de la alegría porque quería a Jota como a un hijo, ¿sí me entiende? Además, usted sabe que él se quería morir. Yo lo entiendo, de verdad. Pues, disculpe, si es que yo no... No, no. Tranquila, doña Vanessa, discúlpeme usted. Los felicito, se lo merezco. Y cuentan conmigo para lo que sea, Dios los bendiga. Muchas gracias, señor Don Chucky, muchas gracias. Y cuente también con nosotros para lo que necesite. Y los tres le pedimos disculpas. No, discúlpenme. Muchísimas gracias. 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 ¿Qué opinas de la noticia? Pues, es muy bueno para ellos. Si eso es lo que quieren, qué bendición tan grande. Claro, es que tiene que ser una bendición. Seguro es una bendición, un regalo muy bonito, ¿no? Y más cuando uno encuentra como... al amor de su vida. Debe ser un regalo muy bonito. Pues, sobre todo si las dos personas no quieren y lo desean mucho. Pero si no... Además, eso no tiene nada que ver con el amor, Nachi. ¿Por qué no entiendes que el hecho de que yo no quiera tener en mi hijo no quiere decir que yo no te ame con todo mi corazón? ¿Tú entiendes eso? Sí, yo entiendo. Yo entiendo. Nachi. Cata. Cata. ¿Se lo deje ir? No, pues de pronto necesita su espacio, ¿vale? Catalina, ese es el momento para que usted le aclare las cosas. Vaya, hable con él, hágame caso. No lo deje ir, vaya. Nachi. ¿Qué querés? ¿Tú para dónde vas? ¿Qué te importa? Pues porque me importa es porque te estoy llamando, Nachi. Eh, voy a recoger tu parte de la plata y te la voy a dejar donde tu hermana, ¿listo? Nachi, tú sabes que no tienes que hacer eso. Pues yo no quería, pero así se dieron las cosas. Nachi. Nachi, ¿para dónde vas? Nachi, ¿para dónde vas? Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? ¿Esto es lista? Listísimo. ¿Quieres algo más? Nada. Permiso. ¿Siguen, por favor? Sí, por acá. Permiso. Paola. Catalina. Ay, mamá. Con permiso, esperamos afuera. Acompáñame. Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto es un milagro. Ay, Dios mío. Contrate a un sicario para que me matara. ¡Gracias!